para que la vuestra alegría sea plena, sea completa. Mi alegría, tu alegría puede ser completa sólo, sólo, si yo sé que Jesús ha ido al Padre con mi propia carne, que Jesucristo ha vencido la muerte, y no solamente ha vencido la muerte, sino que ha subido al Padre, ha introducido en el cielo mi carne. Es decir, que yo con mi carne puedo hoy experimentar que existe el cielo. Porque lo dice hoy la palabra. Hay que tener una certeza. No se puede ir en el mundo sin esta certeza, sin este fundamento. Que existe el cielo. ¿Y cómo puedo saber yo que existe el cielo? ¿Cómo puedo saber yo que tengo un destino maravilloso frente a mí? Que cada paso que yo pongo en esta tierra, cada paso que yo pondré hoy, es un paso más allá, es un paso que me acerca más a mi destino, al cielo. ¿Cómo puedo saberlo yo? Porque si sé eso, si mi destino es el cielo, entonces cambia completamente mi vida, todas mis relaciones, mi manera de trabajar. Pensáis a las cosas de arriba, y no a las cosas de abajo. Porque vosotros habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Da muerte a la parte de vosotros que todavía pertenece a la tierra. Pero ¿por qué tengo que dar muerte? Porque tengo que vivir dando muerte a lo que pertenece a la tierra. Es decir, con coeficiencias, forma de vivir la sexualidad egoísticamente. ¿Por qué tengo que dar muerte a mi impulso a poseer al otro? ¿Por qué tengo que utilizar al otro? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dar muerte a eso? ¿Por qué luchar con la gula? ¿Por qué tengo que dar muerte a los juicios? ¿Al murmurar? ¿Al justificarme? Porque juicio, murmuración, son todas una forma de justificar a mí mismo, de afirmar a mí mismo, de decir al mundo entero, y a mí mismo, que yo soy el mejor, que yo he entendido todo. Una forma de ser. ¿Por qué? Si no tengo la prueba del cielo, si no tengo la certeza que existe el cielo, entonces existe solamente la tierra. ¿Y por qué yo tendría que matar lo único que tengo? Si no existe el cielo, no existe un destino. Pero si no existe un destino, tampoco existe una origen divina, una origen del cielo. Por eso el Señor dice hoy, vuestra alegría sea completa. Pedir en mi nombre, porque yo he bajado del cielo y subo al cielo, para que vosotros creáis esto. Esa es la clave. Porque si tú experimentas el cielo como destino, que existe el cielo, que Cristo ha entrado en el cielo, entonces tú descubres también tu origen. Descubre también de dónde vienes. Descubre el plan de Dios maravilloso sobre ti. Y descubres que toda tu historia es una sinfonía de amor, incluidos todos los sufrimientos, todos los problemas, todas las angustias, hasta tus caídas, ¡hasta tu caídas! Y eso lo vas a ver igualito por tu marido, por tu mujer, por tu padre, por tu madre, por tus hijos, y por cualquier hombre. Y por eso la iglesia que sabe eso, la iglesia que tiene esta experiencia, esta fe, en el cielo, en que Cristo ha perdonado todos los pecados, ha muerto y ha resucitado, y ha entrado en el cielo, y desde allí envía su Espíritu, que testifica que Él está en el cielo. Pedir en mi nombre. Hasta ahora vosotros no habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué? Porque tú no pides de verdad, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué pides mal, como dice Santiago? ¿Por qué? Porque tú pides por la tierra. Tú pides cosas de la tierra. Tú pides sin mirar al cielo. Tú pides sin creer en el cielo. Los apóstoles todavía no creían en el cielo. No creían que este hombre que tenía en delante, aparte de algunos milagros, aparte de una palabra maravillosa, hubiera podido entrar a través de la cruz, a través del sufrimiento, en el cielo. Entonces no piden lo que sirve para experimentar hoy el cielo, para vivir hoy en el cielo, para vivir junto a tu Padre. Pero si no crees en el cielo, no sabes cuál es tu origen. Y si no crees, si tú no conoces tu origen, vivirás como este chico, que yo creo que está exactamente como en el momento del hijo pródigo, en cuando, no pudiendo ya comer de la comida de los cerdos, vuelve en sí mismo. ¿Por qué? Porque ha bajado hasta el fin de la tierra, hasta pisar y comer casi el polvo de que Él está hecho. Experimentando lo que Él es. no soy digno de ser llamado tu hijo. Soy de tierra. No soy nada. He perdido la dignidad. Y me lo decía, ¿eh? Me decía ayer ese chico, yo no merezco tampoco que alguien me ayude. Y no lo decía por orgullo esto. La única cosa que no decía por orgullo quizás es esto. Está experimentando que es de tierra. De tierra. Cuando tú experimentas de ser de tierra, y que eso no te basta porque te sale una nostalgia, una nostalgia, un recuerdo de tu casa, de la casa de tu padre, de tu origen, desde donde tú has venido, del amor del padre. Es una paradoja, pero es así. En el lugar más lejos de Dios, en el lugar del fracaso más gordo, más grande, tú te puedes acordar de tu origen porque ya no te hablaré de comparaciones, dice el Señor, sino que os hablaré del padre claramente. Cristo nos habla del padre claramente en la tumba. Donde hemos visto que Él ha venido, lo hemos visto ayer, el otro día. Fantástico. Exactamente donde tú no veas a Cristo es cuando Cristo está contigo. Y te habla del padre claramente. ¿Por qué? Porque te revela su amor. ¿Y cómo? Sentimentalmente, no. Te lo revela haciéndote experimentar la diferencia infinita casi que hay entre lo que tú estás viviendo y lo que estás llamada a vivir. La diferencia entre enorme, infinita que hay entre tus deseos y el éxito de tu vida. no puede funcionar. No me puedo conformar. No he nacido para comer tierra, para volver a ser polvo sin ningún sentido. No, no puede ser así. Yo he venido a este mundo para algo diferente. Por eso Cristo ha hecho el mismo nuestro recorrido pero como hijos de Dios que no falla, que no se buvoca, que no falla el objetivo. Entonces no pesca. Ama. He venido del Padre al Padre voy y para saber que voy al Padre y tu alegría se completa, es decir, esta alegría de que decíamos ayer, la alegría verdadera del perdón de los pecados, pedí, pedí, os he hablado, estoy hablando claramente del Padre. ¿Cómo? Amándote, sin juzgarte, sin pensar mal de ti, perdonándote, no te condeno, te quiero, te quiero, he muerto por ti. Estoy contigo en la muerte para sacarte de allí y hacerte hacer el mismo recorrido que he hecho yo. ¿Por qué? Porque si es ascendido en el cielo, hoy, esta noche, mañana vamos a celebrar que mi carne, que tu carne está allí dentro, más allá de esta nube que estoy viendo maravillosa en esta alba de Japón, todas las cuatro y media de mañana acompañado de un hermano, y es fantástico, hermanos, una alba maravillosa que es esta ascensión que existe el cielo, que existe tu destino, que tú has nacido por el cielo y no por la muerte, y no para quedarte como polvo, que tú vales, vales, vales como vale este chico, que su vida no depende del hecho que ha sido abandonado o no abandonado o creído muchísimo, que él no es diferente de nadie, todos somos hijos de Dios, amados, queridísimos por Cristo, Cristo nos ha revelado el amor del Padre, y hoy tú y yo podemos pedir, hola, hola Señor, tú estás allí, y yo no veo, veo el cielo, veo unas nubes, no sé, tú estás allí con mi carne, entonces haz que mi carne haga lo que tú puedas hacer estando allí, si dame la prueba que existe el cielo y que yo voy a resucitar y que mi vida está viviendo allí, si yo en esta tierra puedo vivir lo que tú estás viviendo en el cielo, por eso dice, vosotros haráis cosas más grandes de mí, porque yo lo he hecho aquí todavía no subiendo al cielo, no sé, ¿entendéis? Él va a subir al cielo con mi carne, Él ha bajado, pero no ha bajado con mi carne, se ha encarnado, es diferente, ha cogido mi carne, ha cogido el polvo de este chico, el tú polvo, ha cogido nuestra nada, ha cogido nuestra debilidad, nuestra incoherencia, todo, y asumiendo hasta el pecado, es decir, dejando que el pecado llegue a su corazón, lo mate, y ha resucitado, y ahora está en el cielo. Bueno, te pido, en tu nombre, es decir, en ti, en la iglesia, porque el nombre de Cristo es la iglesia, en la comunidad cristiana, con los hermanos, a través de los sacramentos, a través de la escucha de la palabra, en esta comunión, que yo vivo en ti, donde yo experimento eso, empiezo a experimentar que tú has subido al cielo, que tú has entrado en la victoria, y lo estás experimentando en mi vida, a través de la iglesia, bueno, te pido, Señor, que tú, lo que tú estás haciendo allí, lo que tú puedes hacer allí, yo lo haga aquí, o tenga una mínima experiencia, una mínima, enorme, infinita, una prenda, un antícipo de lo que tú estás viviendo, para que yo pueda saber esto, pídele, pídele de perdonar a tu mujer, pídele de abrirte a la vida, pídele de aceptar a tu hijo así como es, pídele de amarle, así como es, pídele de entregarte, pídele de entrar en el cáncer, pídele de entrar en este fracaso, pídele de entrar en la soledad, en la humillación, pídele algo que no puedes, algo que el polvo y la carne no pueden, pídele algo que no puede la carne, y verás maravillas, hermano mío, verás que la iglesia es un trozo de cielo, es la prueba que Cristo ha entrado en el mundo, ha entrado en el cielo, ¿por qué? porque los hermanos viven ya aquí como hermanos de Cristo sentados a la derecha del Padre, ellos ya en su cabeza han entrado en el cielo, por eso su cuerpo, el cuerpo que la cabeza está en el cielo y manda y conduce y guía el cuerpo a vivir como un citarano del cielo. de la derecha de la derecha de la derecha